Esta narrativa es mucho más que una mera ficción. ¿Eres el señorito Copperfield? Sí, lo soy. Es la verdadera historia de la vida que estaba a punto de llevar. Tu madre está mala. ¿Cómo de mala? Muy mala. Peligrosamente mala. Ha muerto. Lo sentimos mucho. Recuerdo bien a las personas de carácter fuerte. Buenos días. Es cierto. Buenos días. ¿Es temprano para tomar un jerez? Un poco pronto. Y entretejo su recuerdo. Pasa. Ponte a la cola. Para el viaje de mi vida. Estamos arruinados. Como un castillo. Algo afiles. Como de arruinados. Como un castillo grande. Cabezas. Y nos lo quedamos aquí como a una mascota. Era una broma. He estado aprendiendo el humor de los gentilhombres con un libro. Esto hay que celebrarlo. ¡Hurra! Es un día asombroso. ¿Lo has oído? ¡Vamos! ¡Soy un grandísimo chiflado! Menuda aventura hemos tenido. ¡Ojo con la cabeza! ¿Qué está haciendo? Medicina. Reanimándote. Esa leño para ensaladas. ¿Ah, sí? Gracias. ¿Cómo dijo que se llamaba? Copperfield. 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 El Scrupul Trotterfield. David Copperfield. ¡Oh, asnos! ¡Esta es zona libre de asnos! Es una mujer extraordinaria. Es una mujer extraordinaria. Muy amable. de la especie. Una mujer. Peque. de la especie. ¿Qué está haciendo? La especie.